LULI 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 LINDON Lundon, nombre que los Noldor dieron a Auxirian en la primera edad, debido a los cantos de los Laikendin que moraron allí. Después de la gran batalla de la Guerra de la Colera, fue la única parte de Beleriand que no había sucumbido bajo las aguas del Gran Mar, Incluyendo partes de Obsidian y de Targelion Tiempo atrás, estos terrenos fueron atravesados por la migración de los tres principales clanes de los elfos Los Vanyal, Noldor y Teleri Entre los Teleri hubo diversos grupos que se fueron separando Y algunos de ellos fueron los que habitaron la zona A estos elfos se les conoció con el nombre de Laikendi Cuando los Noldor regresaron a la Tierra Media, llamaron a estos territorios Lindon En homenaje a esas hermosas voces de sus habitantes Los elfos que también habitaron por esta zona Fueron llamados elfos Pertes Y fueron partícipes de la primera batalla de Veleria Cuando las huestes de Merkor avanzaron hacia la batalla Los orcos mataron al señor de los Naikendin Y los elfos verdes se retiraron a sus bosques en Obsidian En este territorio tuvo el primer encuentro entre Finron y los Edain Tras la guerra de la cólera, una buena parte de Obsidian y Targelion quedó anegada por las aguas de Belaguer Pero el territorio quedó al margen de tal cataclismo Que fue colonizado rápidamente por los elfos A la cabeza de estos elfos se encontraba Kirdan, el carpintero de barcos Y Gilgalad, que se convertiría en el señor de todos los elfos del país En la Segunda Edad, el reino de Gilgalad creció Y se formaron ciudades donde habitaron Gilgalad y Elrond Así como los puertos grises de Kirdan Donde también fue el hogar de Galadiel, Celebrum y Celebrimbor De los puertos grises partían los barcos rumbo a Aman Las naves de Númenor llegaban a los puertos Y se produjo una fuerte amistad entre los elfos de Lindon y los Númenoreanos Posteriormente Celebrimbor junto con Galadiel y Celebrum Marcharon de Lindon para formar junto con otro grupo de elfos Nordor el reino de Eregion Mientras que Celebrimbor se instaló posteriormente en Lorien En el año 1700 de la Segunda Edad Temiendo un ataque de Sauron, Gilgalad pidió ayuda a Númenor Y Tarmin Astir envió una flota a Lindon Que permitió a Gilgalad expulsar a Sauron de Heredor Al final de la Segunda Edad, Gilgalad condujo las fuerzas de Lindon En el ejército de la Última Alianza En la Tercera Edad, tras la muerte de Gilgalad Kirdan se convirtió en señor de Lindon Kirdan ayudó a los Túnedain de Arnor todo lo posible en las guerras con Trashmar Sobre todo en la Batalla de Fornos Los puertos grises se convertirían posiblemente en la Última Morada de los Eldar en la Tierra Media ¡Gracias! 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 ¡Gracias!